Alonso Ya cuando vino de Texas de pistola y carrillera Ahora sí se componderán helados de tierra afuera El general Margarito Alonso mandó llamar A la cantina en Santiago para e-conferencia Luego que se saludaron, forcequearon un ratito De dos balazos mató al general Margarito Luego que ya lo mató, le dio un puntapié en el pecho Así se matan los hombres, hablándoles por derecho Enfrente de la cantina estaba una barbería Mataron a Margarito por muertes que ella debía Decía una tía de Alonso, dijo no andes sobre mano Ya mataste a Margarito, hoy cuídate de su hermano Y le contestaba Alonso, tía no tengas cuidado Cuando voy a la estación, ando muy bien preparado Pues ahora sí comerciantes, a trabajar con el mero Ya les maté a Margarito, que les quitaba el dinero Un domingo en la mañana, Alonso salió pa' Texas Y hoy al escor del panal, ay les dejó las abejas ¡Gracias! ¡Gracias!